¡Continuamos con actitud, Shagir! ¿Por qué no te pasa que de pronto te equivocas, te tropezas y demás? Esto es por Mercurio Retrógrado. Ah, claro que yo lo sabía porque mi queridísimo Mario Panuchito, como yo le digo de cariño, nos va a decir algo bien interesante. Pues yo quiero verlo. Chécate. ¿Mario? Mis amados dueños del universo, feliz de estar con todos y cada uno de ustedes a través de las pantallas de la televisión. Hoy es el lunes, lunes 24 de enero, y qué les parece si vamos con nuestras predicciones. Comenzamos con mis amados Arias, vivirás unos días bañados de amor, ya que el sol te hace un aspecto muy, pero muy bueno, dejándote lleno de luz. Los que trabajen en su negocio propio, esta semana les vendrá una solución maravillosa del cielo a unos problemas que tenían económicos que vienen desde el año pasado, cuando se acaba de empezar, y que no los podían solucionar. La palabra clave es luz y tus números 19 y 06. Para Tauro, mucho que hacer durante este periodo de tiempo, mi amado Tauro, ya que se te han olvidado hacer algunos documentos que tenías por allí. Está Mercurio Retrógrado. Los solteros de este signo encontrarán un amor de una manera muy rara, pero muy gratificante. Eso sí, lo llevan con calma y vendrán muy, pero muy buenos frutos. La palabra clave es documentos y tus números 90 y 51. Para mis amados Géminis, ganarás mucho dinero si esta semana le pones interés a tu vida laboral de una manera correcta y sin perder el tiempo. Los abogados te podrían perseguir por algún pago que no será atendido a tiempo y lo podrías ver muy feo. Acuérdate, Mercurio está retrógrado y te afecta esto hasta el fin de semana. Palabra clave es ganar y tus números 10 y 74. Para cáncer te perdonarás a ti mismo por haber confiado un amor y que no te correspondieron. ¿Cómo se debía? Esto se debe a que todo lo que emprendas lo hablas demasiado, lo hablas de una manera muy amplia y no guardas nada para ti como un secreto y activas la envidia y el resentimiento en los demás. Así que cuidado. Palabra clave, perdón y tus números 20 y 18. Para Leo, la semana se perfila con cambios, cambios muy abruptos, pero de un positivo que ni te imaginas. No te lo podrás creer, los amigos esta semana te darán una sorpresa de dinero que tampoco la esperabas por ninguna parte. La familia política te ayuda con una recomendación para un trabajo bien importante. Palabra clave, cambios y tus números 10 y 05. Para mis amados Virgo, te anuncian cambios en el trabajo que no esperabas, sobre todo por nada del mundo los veías venir. Te sentirás muy mal a ver a un compañero irse de su puesto de trabajo esta semana para nuevos emprendimientos. Ten cuidado con tu salud emocional. Podrías sentirte abrumado. Acuérdate, Mercurio está retrógrado y te quita el ánimo. Palabra clave, cambios y tus números 19 y 64. Para Libra, te saldrá de las manos un poder que tienes para solucionar económico con la familia. Además, te vas a sentir abrumado. Los asuntos de pareja esta semana se desarrollan muy locamente ya que no podrás alcanzar una meta de amor que tenías con ella o con él y podrías caer en depresión absoluta. Así que cuidado. La palabra clave, salida, números 31 y 17. Para Escorpión, repartirás abundancia a todo lo que se te acerque aún más en esta segunda semana del mes. Los asuntos de dinero vendrán con poca luz, pero tú tienes el poder de cambiarlo de una manera muy especial y concreta. La palabra clave es abundancia y tus números 31 y 67. Para Sagitario, nuevos amores en el ambiente, mi soltero Sagitario, que vendrán con una carga muy, pero muy especial. Los amigos, esta semana te meten en un negocio que será muy, pero muy bueno, que te hará muy feliz. Los cambios que vienen a partir de ahora son muy locos, pero con mucha, con mucha abundancia. Confía en el universo a ciegas. La palabra clave son los amigos y tus números 78 y 43. Para Capricornio, no te desesperes con las cuentas por pagar porque podrás hacerlo completamente y de una manera muy fácil. Los asuntos de trabajo sí se ponen un poquito fastidiosos y duros porque el universo quiere que cada día aprendas un poco más con todo lo referente a ser recto y con la conciencia más elevada del mundo de la abundancia y la prosperidad. Palabra clave, pagar y tus números 0, 7 y 11. Para mis rebeldes, acuarios sentirás una felicidad que te corre por las venas y que te pone a vibrar de emoción. Los amores del pasado podrían aparecer, pero de una forma sutil y hermosa, así que a desearle lo mejor porque al pasado pisado y podrías alcanzar una salida con muchas depresiones que tenías antes con ejercicio y contacto con la naturaleza. la palabra clave es felicidad, tus números 0, 6 y 13. Y terminamos con Pisces, una tormenta llega para antes del fin de semana que te sacaba de las casillas muy desesperadamente. Cuidado, los asuntos de dinero se aplacan un poco y ves en el horizonte una paz que esperabas desde hace mucho tiempo. Eso se debe a Júpiter, el planeta de la expansión y la buena fortuna que te da dinero para ponerlo a trabajar de inmediato. La palabra clave, tranquilidad y tus números 0, 4 y 17. Yo soy Mario Banucci y estoy aquí para recordarte que tú eres el dueño absoluto del universo. Continúen con más aquí en Sale el Sol.